1.200 toneladas de peces han aparecido muertos en Japón y las causas han hecho que la comunidad internacional se enfade y mucho. En menos de dos semanas ha ocurrido en dos ocasiones miles de toneladas de caballas y sardinas muertas han aparecido frente a las costas de Japón. Por una parte, las autoridades niponas apuntan a unas corrientes frías o a la presencia de depredadores que pueden ser los causantes de este desastre natural. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a todo el mundo. Organizaciones como Greenpeace, países como China o Corea o la prensa internacional culpan de este desastre a una avería dentro de la planta nuclear de Fukushima. Sin duda, resolver por qué se ha causado este desastre es urgente. ¿Vertidos nucleares o corrientes frías? ¿Tú qué opinas?